Vamos a irnos Mi padre me ha dado Más que con cadera Porque me había dado Chuto de caballera Voy a irnos Chuto de caballera ¡Uh! Vas a grabar Vas a grabar la gal Amigos ¡Uh! Estela nos cree Que quiero famosos Estela nos cree Sé que eres famoso Pero ya desde hace rato Ándale baboso Ya desde hace rato Ándale baboso ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!